y pase lo que pase después del 4 creo que vamos a necesitar mucho más apoyo, porque esto se va a convertir, o gane el rechazo o gane la prueba, la cosa va a ser parecida, vamos a tener conflictos, vamos a tener problemas si gana el rechazo los zurdos y el gobierno van a tratar de hacer todo lo humanamente posible para cambiar todo, para hacer las de Kiko y Kako con tal de que no se gane si gane la prueba el último el último apaga la luz claro, y se va a la puerta por fuera porque así como van las cosas, después de lo que dijo Jawe, ese weón sí que es un loco, yo a ese weón sí que lo tendría yo a ese weón lo tendría preso con un mozal, pero con un mozal de fierro, cosa que por aquí por un costado del mozal de fierro le metan una bombilla y le den agua nomás, y por el otro un poquito de comida pero disuelta nada más, nada más porque por Dios que manera, perdón, que manera de hablar huevada ese pobre y triste camellito que manera de hablar huevada, que manera de ser tan comunista pero comunista fanático es fanático, ese weón es un fanático del todo si mañana pudiera salir a matar ese weón mataba así de simple entonces quieren castigar quieren castigar perdón la gata quieren castigar al de la carrera porque hizo mando una fotografía así y por qué lo quieren castigar fíjense que aquí yo anoté hay un señor que murió yo le voy a decir a ti no quién es se llama yo le voy a decir ni me interrumpo ni me interrumpo siquiera mira lo tengo acá lo tengo acá dice se hizo público el caso de Bartolo Pichula chucha Pichulón Pichulín ayer lo hablamos ese es el señor de los 21 mil Pichulito Pichuloto Pichuloto tampoco Pichuloto Pichulain Pichulain Pichulón Pichuloto ay ya Pichulón como sea la weón Mancal falleció en 1953 y tiene asignado su local de votación en la Araucanía entonces no nos olvidemos que ayer hablamos que el señor encargado de todo esto del servilito dijo que él prefería más gente que no tener que estar sacando gente lo cierto estar sacando gente para que vote o sea no importa que sean muertos o los derechos humanos se quieren quedear también mira acaban de me dio mucha risa acaban de también se habla de todo de rayar un mural de pintar no sé qué puta que me reí cabrón me reí y lo digo bajo mi bajo mi responsabilidad no involucrar a Catapulido ni a don Paul Effer puta que me reí huevon a ustedes no les gusta a ustedes les gusta la ley del burro cachero se fue a nosotros también papito a nosotros también me encantó que hicieran mierda al mural me encantó así como ustedes hicieron mierda el monumento a que van así como ustedes han destrozado la tumba de Jaime Guzmán huevones carerraja y están todos diciendo no me dejen no me dejen vamos a llamar a los derechos humanos qué derechos humanos si son puros sinvergüenzas los que hayan hecho los derechos humanos huevones corruptos la mayoría y si no se los mando así con nadie mire después de todo lo que dijo el señor Mico me quedé para adentro lo que yo estoy diciendo hoy día es un canapé para todo lo que ha dicho el señor Mico y vamos a llamar a los derechos humanos vayan a lavarse con saponio con saponio me alegro ojalá 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 y mira está insistiendo a la Pati Maldonado está insistiendo al odio está insistiendo a que la gente salga no huevones no hagas con otros lo que no te gusta que hagan contigo entonces nosotros tenemos que aguantarnos y mamarnos todo lo que ustedes hacen y cuando les toca a ustedes ay que no me da es siempre que nadie nos pasa él es la derecha no hueones el odio lo tienen ustedes ustedes han ustedes han sembrado ese odio y yo me alegro que hayan hueones que sean capaz y tengan huevos para salir a pintar y me alegro que hagan mierda la hueá de la memoria hagan la mierda ojalá que hagan mierda el monumento de ayer también porque así van a aprender ustedes sacos de bola a que no pues nosotros podemos nosotros podemos arrayar y podemos pintar y podemos cambiar de nombre las calles también se puede y hacer murales de generado donde fornicaban y donde hacían sexo oral y la señora alcaldesa sabía que le iban a murar y ustedes quieren llamar los derechos humanos vayan miren vayan vayan como ricos vayan a lavarse con arena para que les duela entonces me alegré mucho de lo que pasa hoy día me alegré porque los que resultan responsables dijeron a los que resultan y fíjese usted que un pelotudo un saco de bola el dios de pata que quemó una casa en Padre Valdía que era era un monumento no le dieron le dieron una multa al saco de bola y ahí no hubo derechos humanos no ¿dónde se presentó una querella para los que resultaron responsables de todas las barbaridades que hicieron quemando iglesias que eran emblemáticas en este país ¿dónde estuvieron los derechos humanos tomando café y llenándose los bolsillos de plata y ahora quieren llenar los quieren llamar los derechos humanos para que debilitar en el mural así la gente la que está tan triste me alegro felicito a cada de esas personas que tuvo el coraje para hacer los felicito y ojalá que pinten todo lo que puedan a ustedes les gusta a nosotros también me desahogué me he comido de agua gracias gracias Fernandita gracias Fernandita ánimo ánimo con el COVID no antes de que hable Paul yo solamente recalcar que me da risa porque a ellos les afecta o sea por supuesto que no es menor que quemen cosas tan hermosas como esta casa que estaba en Vicuña Maquina que era maravilloso creo que era la Schneider no me acuerdo como se llama pero claro o sea viendo todo lo que ha pasado la de Pedro de Valdivia también la de Pedro de Valdivia ¿te acuerdas? viendo todo lo que ha pasado en la macro zona sur Pati ahí estábamos hablando de vidas humanas o sea bueno pero eso no me afecta la izquierda está toda calle ahí les da lo mismo total entonces todos si son muy cararraja pero eso nomás quería decir o sea fíjate que van a poner derechos humanos han criticado al de la carrera y ¿quién le va a dar el carro al saco wea? dejad we al carerraja a le dios da pata en la cabeza y a le dios olor a puto en las patas al weón chico ¿quién le va a dar el carro? se le ha acusado de todo ese weón tiene un montón un equipo y gente que lo salva ¿y tú crees que lo salvan gratis? no claro no a él no pero al de la carrera porque puso a la foto en cementerio por sin perdón pues están buscando muertos para votar porque están con el culo en la mano porque si no estuvieran asustados estos sacos de bola no estarían haciendo lo que están haciendo ahora 200 artistas intelectuales internacionales ¿qué le importa esos weones esos weones no viven en Chile? no tienen que comprar el pan no tienen que comprar la benzina el aceite el azúcar la carne la carne es una locura hoy día ¿qué saben esos boludos? bolsa de excrementos la santa está pagando con el apreo porque si le tienen que cambiar ¿qué les importa a ustedes Chile? si ustedes nunca van a vivir aquí ustedes viven en países desarrollados donde se les da todo se les abre la puerta con todo están desesperados están desesperados no les cabe ni un alfiler en el culo no les cabe no les cabe no les cabe Gracias.